Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder leer Proverbios 12.19 El labio veraz permanecerá para siempre, más la lengua mentirosa solo por un momento. Miren qué importante. Básicamente tenemos dos opciones. Una boca veraz, verdadera, honesta, transparente, sincera, permanecerá. Y una lengua mentirosa que solo dura por un momento mientras la verdad llega. Es increíble, pero todos hemos tenido momentos donde de alguna manera hemos mentido. Algunos hemos aprendido que por la mentira, mire, cuando es descubierta tiene consecuencias. Otro simplemente decide vivir una vida auténtica y también eso hace la diferencia en la vida de una persona. Cuando uno entiende que la mentira prácticamente son las herramientas que tiene el enemigo para robar, matar, engañar y destruir, entendemos que no solo es el daño, sino que también las consecuencias que vienen y a veces son enormes las que tiene la lengua. Miren lo que pasa cuando de nuestra boca países enteros se declaran la guerra, matando miles de personas, justificando una mentira envuelta de algún tipo de interés económico, de poder. La mentira aleja a padres, destruye familias, aleja a hermanos, destruye lo que toca a través del tiempo. Yo me he dado cuenta que la mentira es la excusa de otros sentimientos que le guardamos como la envidia. Cuando no podemos hablar, mire, bien de otra persona, algunas veces o muchas veces es por algo que nosotros sentimos oculto en nuestro ser. Nadie está libre de pecado, pero todos también tenemos algo bueno porque nos recuerden. Y ahí la importancia de agregar valor, la importancia de cuidar lo que sale de nuestra boca. Nosotros muchas veces nos encanta pensar en alguien más como mentiroso, pero se nos olvida que primero debemos de pensar en nosotros el daño que muchas veces hemos hecho. Y recordar que el perdón, la gracia, el amor son las grandes herramientas que utiliza Jesús todos los días. Mire, para los que terminamos creyendo. Vamos a orar, Padre, te damos gracias, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, te pedimos, Padre, que nos ayudes a quitarnos esos malos hábitos, malas costumbres, que podamos ser personas veraces, auténticas, verdaderas, honestas, sinceras, hablando siempre la verdad para no destruir, sino que construir por donde nosotros vamos. Te bendecimos, te agradecemos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.